La nueva conformación del gabinete local incluyó la creación del Instituto Municipal de la Mujer, un organismo dependiente de la Intendencia que consolidará el trabajo que viene realizando el municipio en materia de políticas de género. Las líneas de trabajo que estuvimos pensando y que vamos a desarrollar tienen que ver mucho con la investigación, el trabajo con la universidad, la participación de las mujeres en todos los aspectos y también fundamentalmente hacer un trabajo fuerte en lo que tiene que ver con los medios de comunicación en la imagen de las mujeres. Bueno, a ver, todo lo que haga a la vía de las rosarinas y a tratar de que esta ciudad sea todos los días un poco más igual entre varones y mujeres. El nuevo organismo buscará además trabajar de manera transversal con todas las áreas de gobierno, fortaleciendo aquellos aspectos más vulnerables y se financiará con presupuesto municipal. Si bien se hace mucho en lo que es prevención y atención, sigue siendo muy importante la prevención, poder trabajar con los jóvenes, con los adolescentes, en qué significa una relación violenta y con las mujeres en que puedan identificar de qué se trata una relación violenta. Y después, bueno, digo, los casos, los últimos de este fin de semana realmente fueron muy lamentables. Digo, hay que entender que a las mujeres las matan por ser mujeres y en esto también incluimos a las niñas y a los niños, porque los últimos casos fueron de niñas y de niños muertos también y para eso también es violencia de género. El plan nacional aparentemente es un plan que está, digamos, acá en Rosario, si bien tomamos la ley nacional para trabajar, también hay una ley provincial con la que trabajamos. Y bueno, el área de la mujer y la municipalidad desarrolla políticas de prevención y de atención en violencia desde hace más de 20 años, mucho antes que estuvieran tanto la ley nacional como la ley provincial.